Mira, esta lechita que ves aquí, sale de aquí, mira, de este tubo, sale de este que no tiene, tiene un tapón, el chiquito que es el que le di yo al otro señor, pero no te terminó de explicar y está este otro tubo, son dos tubos en total, incluso ahí tiene la pintura y de ahí está saliendo, no está saliendo de la manguera, está saliendo de estos tubos, no de la manguera.